¿Qué onda mis apostadores de generados hermosos? Les mando un pinche beso hasta donde pinches estén. Aquí les mandan 3 picks para ganar en la MLB hoy. Ayer nos fuimos con récord de 2 y 1 y hoy seguiremos con una racha de victoria. Para el primer pick nos vamos con Detroit contra Seattle. Los Tigres llegan a este partido habiendo ganado 6 de sus últimos 8 juegos y derrotaron a los marineros por marcador de 4 a 1 este lunes. Por lo que Detroit tiene mucho valor esta noche contra el lanzador Justin Dunn el cual ha caminado a 20 bateadores en 29 entradas. Así que sin pensarlo de veces tomamos Detroit al Moneyline. Para el segundo partido nos vamos con Houston contra Oakland. Aquí el Moneyline se ha movido bastante sobre qué equipo es el favorito pero al momento de grabar esto Oakland es el favorito. Es que tenemos que considerar que los Astros llegan a este partido después de haber ganado 6 juegos seguidos en Oakland cuando comenzó la temporada. Los Atléticos del otro lado están mucho mejor ahora pero en el peor de los casos creo que Houston solo va a perder este juego por una carrera por lo que vamos a tomar a Houston al Runline de más 1 y medio mientras podamos. Por último nos vamos con los White Sox enfrentando a Minnesota. El pitcher de los White Sox Lance Lynn ha estado un buen ritmo con un récord de 4 y 1 y ponchó a 9 bateadores la semana pasada contra los Mellizos. Pero lo que destaca en esa actuación es que Lynn necesitó 111 picheos para terminar solo 5 entradas. Así que aquí creemos que Minnesota aprovechará la oportunidad de ver a Lynn por segunda vez en una semana y tomamos a Minnesota al Moneyline. Y recuerden amigos, no lo hagan par ley, es una trampa y apuesten responsablemente. Gracias.